quiero comenzar el vídeo de hoy con una pregunta para usted para que usted me la responda aquí debajo en los comentarios ahora mismo y aprovecha y le dé me gusta al vídeo que usted cree pepe gámez y madison anderson serán buenos padres esto lo vamos a analizar hoy aquí pero responde tu opinión porque viene esa pregunta a mi cabeza vimos en una ocasión como pepe gámez y madison anderson estaban jugando con el hermanito de madison anderson estaban compartiendo estaban siendo ellos niños nuevamente porque cuando tú eres padres cuando te vuelves padre tú tienes que ser como un niño para poder comprender a tu bebé porque cuando nosotros estamos en una reunión nos comportamos como se debe comportarse en esa reunión cuando estamos delante de nuestros amigos nos comportamos como debemos de comportarnos como uno compartiendo mucho si estamos en una reunión presidencial nos comportamos ya o señor cómo está saludo y nos comportamos de todas las maneras según en el ambiente que nos encontremos y estemos pero cuando tenemos niños o cuando somos padres es muy diferente la atención porque sabemos que siempre hay que estar pendiente de los niños cuando el niño quiera jugar y tú quieras hacer otra cosa debe de dejar lo que estás haciendo y ponerte a complacer a tu bebé porque eso es lo que debemos de cada día fomentar el amor hacia nuestro bebé poder enseñarle poder poder jugar con él y decirle vamos a jugar pelota ahora mira yo te tiro la bola y tú le haces y tú la batea tú le vas enseñando ya luego el niño lo va haciendo solo ahora bien hay personas que se le nota cuando serán buenos padres y cuando pueden ser buenos padres y en este caso mi opinión es que madison anderson y pepe games cuando tengan sus hijos puede ser de que si sean buenos padres por ser por como yo lo vi a ellos portándose con su hermanito pepe games se comportó con el hermano de madison según lo que pudimos ver de maravilla y ese no es familia de pepe games pero pepe games lo quiere como una familia porque lo que madison quiere pepe games también lo quiere a lo que madison ama pepe games también lo ama y eso hay que comprenderlo porque ellos han demostrado que son una pareja que se ama muchísimo se quieren su amor va creciendo su amor sigue ferviente y hoy en día lo han demostrado a ti y a mí que estás en este vídeo si tú eres un retractor si tú eres una persona que habla mal de pepe games y de madison anderson ahora mismo en este comentar aquí en este canal comenten bien porque han ellos te han demostrado así que cambia tu opinión porque te han demostrado demasiadas veces que no son lo que se dice por ahí pero muchos van a seguir diciéndolo porque eso lo que es lo que le genera dinero lo que le genera chavos cuando los dólares llegan a eso todo el mundo le gusta entonces miren una ocasión pepe games en una entrevista que se le hizo hace cuatro años escúchelo bien que esto es importante hace cuatro años a pepe games se le hizo una entrevista donde se le preguntó a él que cuáles sacrificios o cuáles cosas se le ha perdido por ser famoso y por los proyectos que ha tenido y él habló que él muchas veces se pregunta que dónde está su familia que dónde está su esposa que él llegue todos los días y pueda verla pueda amarla que dónde están los niños que tiene que está luchando por muchas cosas pero a quién él se lo va a dejar todo eso que está luchando porque quiere seguir luchando y tener una razón por la cual luchar también que es su familia que sus padres a él le han enseñado a cómo comportarse le han enseñado a cómo amar a la familia que tenga cómo ser una persona familiar porque hemos visto cómo los padres de pepe games son bien unidos en realidad y eso lo vimos en ocasiones que salieron algunos vídeos y pepe games ha expresado en realidad que él quiere formar una familia quiere encontrar una esposa y él siente que ya lo encontró en madison por eso le ha puesto toda su confianza de madison y madison le está dando ese apoyo a él en realidad así como madison es una buena mujer pepe games también al parecer es un buen hombre para ella y eso lo que estamos viendo ahora que otros quieran engancharse en la fama de ella como recupero con lo que quiere engancharse en ellos porque a él le gusta porque una persona que anda enseñando la cosa que le enseña en su instagram que usted sabe porque usted lo ha visto mujeres que no voy a decir aquí para que youtube no me vete este vídeo programa quiere te enseñando cosas o cenas en su en su cuenta de instagram tú no puedes venir me damos consejo a mí porque yo te veo a ti que tú haces lo que tú quieres haciendo cosas que no debes denigrando una mujer en realidad enseñando su parte a veces haciéndola sentir como que no sirve y eso no se hace entonces mire para usted ser un buen padre primero te tiene que ser un buen hijo vamos a analizar si pepe games y madison anderson son unos buenos hijos mire en el caso de pepe games vemos como él siempre ha manifestado el amor que él siente por su padre y por su madre por su familia en ocasiones hemos visto como él le ha celebrado el cumpleaños a su padre y le ha llevado el regalo hasta hasta ahora no he visto cuando le ha felicito cuando le ha preparado una sorpresa a su madre porque su madre al parecer todavía no ha cumplido año vamos a esperar ese momento también pero vemos que él que él incluso lo primero que hizo fue presentarle sus padres a madison anderson porque para él es importante lo que sus padres digan y para ti también debe de ser importante lo que tu madre lo que tu padre diga porque ellos siempre van a hacer que tú como que tú no cometas tantos errores en la vida y des los pasos necesarios para alcanzar tu felicidad cuando un padre te dice mi hijo yo siento como que esa joven no te conviene o ese joven no te conviene o tu madre te lo dice llévate de ellos porque al final tienen la razón y pepe games sabe eso y quería buscar la aprobación de sus padres y eso es importante vemos también en el caso de madison anderson que ella busca mucho a su abuelita porque madison anderson entiende que su abuelita en verdad es como su madre porque al parecer las informaciones que tengo su abuela fue que la crió su madre siempre ha vivido con ella pero la abuela siempre con la abuela en la que ella se quedaba con la abuela en la que ella compartía y hoy en día ella siente ese amor por la abuela o sea madison anderson y pepe games son dos buenos padres serán serán dos buenos padres porque vemos que madison anderson y pepe games son dos buenos hijos y se han comportado como tal y al yo ver esa acción de que yo amo mucho a los niños amo mucho a los animales amo mucho el medio ambiente así yo sé que van a amar a sus hijos esperemos que yo tengan 10 muchachitos dime tú cuántos hijos tú quieres que yo tengan déjalo aquí abajo en su comentario yo quiero que yo tengan 10 yo quiero que ya tengan 10 niños no lo presenten aquí a todos nosotros y nosotros también poder sentir esa felicidad que ellos van a sentir porque pepe games ya ha dicho que quiere yo quiero que yo tengan 10 dime tú en los comentarios cuánto tú quieres que yo tenga así que suscríbete a este canal para que pueda participar en los 100 dólares que vamos a regalar aquí cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores suscríbete dale 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 me gusta dale me gusta y dejando tu comentario esto fue famoso baste tv abajo 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 abajo